¿Qué tal a todos los seguidores de Orquesta de Gala? Nos encontramos en Breña porque hoy tienen una grabación para domingo de fiesta así que muy atentos al detrás de cámara junto a Orquesta de Gala y de las uvas mejores Señores, yo soy de Ica la tierra de mis amores la tierra de Huacachina y de las uvas mejores El sol bendito en el cielo nos cubre con su esplendor Y estamos con los chicos de Orquesta de Gala ¿Cómo están? ¿Cómo están los seguidores de Gala? Hola, 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 ¿cómo estamos? Un saludo para toda la gente linda, por supuesto, allá en Ica Estamos en Lima, en el distrito de Breña en su 75 aniversario Ya estamos dejando todo listo para la grabación Domingo de fiesta así que pronto, pronto saldrá por TV Perú Así que ya saben, síganos en este gran detrás de cámaras ¡Te lo dice Orquesta de Gala! Gala Y de las uvas mejores En Ica toda mi gente venera al santo patrón Ese es mi señor de Lure que nos llena de fervor derramando bendiciones sobre esta tierra bendita Señores, yo soy de Ica la tierra de mis amores Y así le canto a mi tierra A mis algodones y a las parcelas A los payares, a las palmeras Con valses, polcas y marineras A sus costumbres, a sus raíces A sus leyendas y a sus matices Al gran pasado con mucho orgullo Y a la esperanza de un gran futuro Señores, yo soy de Ica La tierra de mis amores ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal!